A más de 110 años de su creación, el mapa en relieve de Guatemala, un sitio emblemático de la capital y orgullo de los guatemaltecos, atrae a propios y extraños. La obra representa el ingenio de los guatemaltecos a nivel mundial, pues fue construido en 1904. El creador de la obra, el ingeniero Francisco Vela, trabajó en el proyecto e investigó durante 16 años antes de emprender su construcción. En el mundo existen varios mapas en relieve, como en Colombia, Costa Rica, España, Filipinas, entre otros países, pero ninguno es tan antiguo como el de Guatemala. Este mapa muestra una visión del territorio nacional construido a nivel del suelo sobre una superficie de 1.800 metros. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala.